Bueno, buenos días, ¿con quién hablamos? ¡Aló! Bueno, soy yo, Beto. Una pregunta hipotética con lo del caso del señor Trump, el presidente. Con toda esta situación que lo quieren enjuiciar, ¿sabe usted cuánto tiene que esperar él? ¿Cuánto es la amnistía que tiene él después de ser presidente? ¿Y si el caso va a caducar o siempre lo van a poder juzgar sobre esto? Pues la cosa es esto, yo no me meto en las cosas políticas, pero la realidad es que cuando una persona comete faltas durante el curso que es presidente, cuando es presidente, él tiene pues inmunización, pero si la persona ha cometido faltas antes de ser presidente, pues es diferente la cosa. So, por ejemplo, si él ha cometido delitos en el pasado que se han encubierto, eso sí fuera la base para que le presentan cargos, posiblemente para que le presenten cargos estatales o federales. Pero cuando son presidente, durante el curso de la presidencia, es un poco diferente. Ahí ellos tienen inmunización, señor. Oh, sí, es inmunidad política, se llama. Bueno, no es política, inmunidad, es inmunidad gobernal. Yo soy el abogado Alexander Cross, nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis, llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35, respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live, Doctor Alex, abogado de nuevo, 1-800-530-1800. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica, pero ya fue la...